buenos días buenos días qué tal canasteros canasteras qué tal el fin de aquí de lunes estamos pues yo un poco un poco fuera de de onda este fin de y bueno ayer comimos fuera con mi hija entonces claro pues no no he subido nada este fin de me habéis hecho de menos ya lo sé porque me lo han dicho así que voy a poner lo que ayer no puse y lo vamos a hacer hoy de buen lunes de buena mañana mira voy a poner un cocido como yo le hago vale entonces un señor cocido sin duda pues tengo aquí los garbanzos que ya están lavaditos tengo aquí todo esto y va a venir gente a comerlo pero como no viene nadie yo lo voy a hacer tal cual estos que no me cogía que son espinazos lo voy a hacer en esta olla sin tapar porque yo no la tapó con lo cual lo tendré tres horitas pues mirad aparte de las puntas que tenemos por aquí que lo voy a lavar todo lo voy a ir poniendo he echado esta tripera que me gusta a mí un poquito este morcillaco aquí hay más puntas hueso de rodilla hueso de rodilla otra panceta de esta otro tipo de esa salada otra punta otro trozo de panceta otra punta este pollito que es que ayer tuve que sacar un poquito porque le tuve que hacer a mi marido un ramen casero que ya os diré como lo hice increíble aquí viene otro trocito de morcillo y otro hueso de esos pero sin salar y ahora ya los estas cosas como se llaman ahora que no me sale el nombre a mí no me gusta esto para mi marido los espinazos salados voy a ir lavando todo y lo pongo en la olla esta y encima ponemos los garbanzos luego ya le pondré la verdura luego ya le pondré cuando ya esté harta de espumar lo y lleve una horita o así le pongo el pueblo le pongo el apio le pongo la zanahoria así que siga cociendo aparte pongo los chorizos porque no me gusta echarlos en el caldo en el pote sí y aparte hago el repollito vamos a ir paso a paso bueno pongamos lavándome todo mira el pollito la carne siempre abajo la pongo yo los huesos de rodilla el morcillo esta punta que le vamos a quitar esto voy por una tijeta vamos a quitarle esto a esta punta otra punta la panceta salada más rodilla la tritera que me gusta otra punta pancillo otra punta los espinazos madre mía si voy a llenar la olla nada más se ve el hueso un cocinazo es que están dejando la olla un cocinazo otra punta que queda por aquí otra de esta panceta yo ya luego sabéis que hago croquetas vamos lo que te he recogido más ricas que de todas las cosas pues te va a quedar carne esta vez vale y los garbanzos de nuevo y al garbanzo cuando se puede echar agua caliente pues le echamos agua caliente y a cocer y a cocer y hoy esto lo voy desesquimando cada dos puestos así puede un nudo cuchero esto pues lo haremos para dos días otro día hago roca vieja y lo que quede lo congelo lo tomo claro y de carne pues croquetas y caldo que voy a sacar pues tarros y tarros de caldo ya está lo voy a poner a cocer yo por lo menos hasta las dos y cuarto no lo quito así así de claro bueno chicos vamos con los choricitos los pongo aparte en esta en esta otra casuela hay veces que a última hora de cocción del cocido cuando ya le voy a pagar todo esto que ya le he echado su patata y todo hay veces que le pongo un poquito de de chorizo un trocito partido para que le dé un poquito de color ahora al caldo y el cocidito pues nada a ver si empieza a fumar y cuando empiece a fumar empezamos a quitar la espuma lo veis muchas idas y venidas a fumar a desespumar el cocido ya lleva una hora por eso y voy a echar otro poquito de agua con los chorizo los chorizo el ramen el ramen este a mi marido que yo lo hice pues con ingredientes en casa lo que si voy a hacer un día es irme a una tienda asiática que ademas la hay aquí que ademas la hay aquí en al lado de mi casa y asi le compro yo cosas que de verdad lleva el ramen y lo tengo yo aquí para poderlo hacer vale entonces yo os voy a decir como lo hice estaba buenísimo desde luego que estaba buenísimo y y veréis puse una cacerola mediana bueno mediana si mediana pequeña mediana una que uso yo mucho para cepas que se comió la cacerola no lo perdáis porque yo le lleve la cacuela como le hacían allí en Japón le lleve el cazo le lleve el bol y se lo comió todo así es que entonces eché aceite en una sartén o sea eché aceite en la cacerolita eeeh quité un trozo al pollo como os he dicho porque aquí tampoco tenía pechugas descongeladas entonces quité un poco al pollo le hice taquitos le hice taquitos muy chiquititos y lo salteé en la en la sartén en el poquito o sea en la cacuela en el poquito aceite que eché un poquito aceite abrí una lata de champi de champiñones vale y también los también los salteé con la con la pechuga o sea con el pollo cuando ya tenía eso eché caldo de pollo que yo hago y normal que siempre tengo caldos eché caldo de pollo natural vale eché soja de soja le eché una puntita zanahoria que no os lo he dicho bueno eché soja salsa de soja eché jengibre en polvo que eso le da sabor y picor a la sopita y luego eché vino de jerez porque ellos le echan el ay no sé como se llama el 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 licor que ellos toman tan fuerte y a cocer cuando ya estaba cociendo partí el baguette en dos de los gordos por eso yo quiero ir a ese sitio pues para comprar el fideo este rizado de arroz que se llama así o algo así y a mi me gusta también mucho ese hacerlo frito como en el chino y y le eché el espagueti hasta que coció y aparte cocí un huevo luego el huevo cuando ya estaba eso cocido lo partí en cuatro trozos se lo puse en la cacerola y se la comí entera tenía un olor y un sabor porque claro yo lo estuve probando el caldo de sal y todo eso y si eché un pelín de sal porque mi caldo ya tenía sal pero como estaba de hecho es que dijo que era el mejor que se había comido y yo lo hice así ya os digo la próxima vez hago vídeo porque seguro que lo querrá más veces bueno voy a lavar el repollo vale y le voy a poner a cocer voy a poner a cocer en en esa en esta otra cacuela y voy a sacar que eso lo tengo en el congelador voy a sacar los cuerdos y el apio y una zanahoria para echársela ya al cocido y ya está pronto aparto los chorizos y y vamos andando y es lo que hay a mi el cocido me entretiene mucho porque además le hago así le hago así claro le hago a fuego lento yo no pongo nunca lo he hecho cerrando la olla nunca alguna receta de garbantos habré hecho cerrando la olla pero pero suelo hacerlo así y ya está bueno venga vamos a poner el repollo vamos a cocer ah os he dicho ay que tanta vamos a ver no os he dicho que al ramen por eso os dije lo del repollo cuando estaba salteando salteando el pollito y la y el champi y eché col claro el repollo picadito 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 igual ya lo he dicho nos eché una puntita de pimentón dulce con lo cual ya os digo que quedó bastante bueno nada se me había olvidado decirlo bueno voy a echarle sal al repollo lo vamos a poner ahí en el otro juego ya tengo los tres usándolos voy a volver a quitarle espumita de haber echado un nuevo agua uy mucho está aguantando este vídeo luego los voy a juntar todos a ver si lo puedo editar hoy muy bien el vídeo que no lo sé poco a poco venga y nada voy a echarle el puerro el apio y la zanahoria bueno chicos mirad vaya mañana de cocido aquí está la sopita a ver voy a buscar una cuchara bueno vamos a sacar un teléfono mirad 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 bueno pues aquí está la sopita del caldito el platito de cocido mirad toda la carne si es que soy muy burra es que yo ayer esperaba gente como no vino guasala pero ya sabéis croquetas he hecho unas poquitas de dos para cada uno tortillitas de pan para echarla en la sopita mi sopita yo me he hecho un poco menos pero mirad claro aquí me ha quedado sopita hecha para repetir si quieres ha quedado mi reprocho de cocido no creáis que ha quedado mucho igual para un día y he sacado todo este caldo claro para dos tarros bueno pues venga vamos a comer y